Bueno, pues dar al alcalde las gracias por la bienvenida y la acogida aquí en estas instalaciones provisionales, porque estáis de obras, que eso es bueno, el progresar y el mejorar, ¿no? Por supuesto, al presidente de la Diputación, al vicepresidente de la Diputación, delegado territorial y la directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Y bueno, es un acto sencillo, pero es una visita muy bonita, ¿no? Porque lo ha resumido muy bien mis dos anteriores intervinientes. Entonces, el alcalde poniendo de manifiesto la necesidad de luchar contra el fenómeno de la exploración, que es un fenómeno de Castilla y León, de toda la España interior, de la Europa interior, y desde luego, pues, el presidente de la Diputación poniendo de manifiesto lo que hacemos. La Junta y la Diputación a favor de los ayuntamientos para dar servicios y para tratar de luchar contra esa dinámica, que es una dinámica europea, pero que creemos que hay oportunidad de que eso se revierta y yo creo que incluso el coronavirus ha hecho que miremos más hacia el interior y hacia lo más cercano y a las nuevas oportunidades que permite el teletrabajo, las nuevas tecnologías, para vivir donde se quiera, aunque se trabaje en Madrid, pero se puede vivir, desde luego, y es una maravilla vivir aquí en Villa Santino. Y para eso estamos trabajando la Diputación y la Junta. Trabajamos en varios ámbitos, lo ha descrito el presidente, en conectividad, donde esperamos que al año 2023 tengamos 30 megas al menos en todo el territorio y para todas las personas en Castilla y León, y ya un 92% de personas con 100 megas, y el año 2025 se alcanza el objetivo de 100% de 100 megas al menos en todo el territorio y para todas las personas en Castilla y León. Una iniciativa que forma parte del programa de gobierno de la Junta de Castilla y León, del Partido Popular y de Ciudadanos, y que es uno de los elementos fundamentales donde hemos puesto y ponemos dinero tanto las diputaciones como la Junta, y también colaborando con el Estado, porque tenemos que ir todos de la mano, porque en definitiva es una competencia no es nuestra, es una competencia del gobierno de España. Nosotros lo que hacemos es ayudar, apoyar, incluso económicamente. Y desde luego eso es muy importante para que tengamos oportunidades de actividad económica y vida en nuestros pueblos. En materia de depuración, reclamabas alcalde depuradora, pues ahí estamos, la Diputación y la Junta, en un programa de inversión de más de 140 millones de euros en estos próximos tres años, donde vamos a hacer 300 depuradoras en Castilla y León, y entre ellos municipios como este, entre 500 y 2.000 habitantes y clientes, para cerrar esa depuración y, por tanto, dar ejemplo de sostenibilidad y compromiso medioambiental. Y desde luego, en materia de escombreras, donde también la colaboración de la Diputación y la Junta hará que acabemos en esta legislatura con todas las escombreras de Castilla y León, pero no es que me la esté salvándola, sino abriendo puntos de recogida y haciendo las cosas como hay que hacer, porque hay que dar servicios y oportunidades a nuestros ciudadanos. Y desde luego, vivienda, vivienda, claro, que vivienda, vivienda a través de este rehabilitare que, bueno, pues pasito a pasito, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y en estos últimos cinco años, pues mira, hemos rehabilitado nada menos que 262 viviendas en Castilla y León, con una inversión de 12.200.000 euros. Y concretamente en la provincia de Burgos, pues hemos rehabilitado 26 viviendas, con una inversión de 1.200.000 euros. Viviendas en el medio rural, viviendas en villas y pueblos, que, bueno, que dan nuevas oportunidades para que venga gente y, sobre todo, niños, y pueden ser, como nos ha pasado en algunos casos, ¿no?, que se han abierto escuras públicas porque ha venido una familia con niños suficientes para ese compromiso que tiene Castilla y León, el medio rural, que tiene escuras públicas con hasta tres al uno, ¿no?, que no se ve en ningún sitio. Y lo que hemos hecho ahora en este periodo del 16 al 20 es esto, ¿no?, y ahora queremos caminar más deprisa, y caminar más deprisa en el 21, 22 y 23, y para eso hemos llamado a la puerta a las diputaciones, que qué mejores socios, ¿no?, en la lucha por nuestros pueblos y por las cosas que hay que hacer. En el medio rural que las diputaciones. Y nos hemos puesto de acuerdo y, por lo tanto, lo que vamos a hacer en estos tres años es hacer otro tanto como lo que hicimos en los cinco años anteriores e invertir otros 12 millones con ayuda de las diputaciones para rehabilitar otras 246 viviendas y, unidas a las anteriores, hacer en Castilla y León 508 viviendas rehabilitadas. Y, por tanto, aquí en Burgos, en la provincia, pues otras 26 que, junto con las otras 26 que habíamos hecho en los cinco años, en tres años vamos a hacer la misma cantidad que hicimos en cinco años y vamos a hacer 52. Y, por tanto, vamos a sumar esa oportunidad de acceso a la vivienda a personas desfavorecidas, con preferencia a los jóvenes, porque tenemos una preferencia a los jóvenes, y, desde luego, pues significa, primero, como tú bien has dicho, embellecer un patrimonio que suele estar en los pueblos en desuso. Estas son las antiguas casas de la Guardia Civil, que son las casas del médico, de las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no?, por todo viviendas municipales. Y damos también un cierto movimiento económico local a las pequeñas empresas de obras que hacen estas rehabilitaciones. Un ejemplo, desde luego, indiscutible, donde la Junta va a aportar 870.000 euros, que es lo que le corresponde en estos tres años, y, aparte, entre la Junta y la Diputación, las mayores vamos a poner, entre las dos administraciones, otros 416.000 a mitad para incrementar este programa y hacer en tres años, duplicar lo que habíamos hecho en cinco años. Y esta es la misión que tenemos, ¿no?, la misión de luchar por nuestros pueblos, como tú bien dices, por los servicios, y sin duda ninguna creemos que tiene futuro. Un compromiso en materia de vivienda que es en muchos ámbitos, porque las ayudas al alquiler, por ejemplo, que estamos cerrando los pagos de la convocatoria del año 2020, y que, bueno, ha supuesto una inversión importante, y, concretamente, son 20,2 millones lo que damos de ayudas al alquiler, especialmente a los jóvenes, les ayudamos a pagar el 50% de la renta, y que supone, bueno, pues en esta convocatoria del año 2020, para Burgos, 2,4 millones de euros de ayudas a muchas familias, a 1.341 familias, por lo tanto, que tienen dificultades, y les ayudamos a pagar ese 40 o 50% de la renta si son jóvenes o mayores de 65 años, y ahí seguiremos, por lo tanto, ¿no? En este periodo, en los últimos cinco años, pues habremos dado un total de unos 11 millones de ayudas en la provincia de Burgos al alquiler, se han beneficiado, pues, casi 7.200 familias, y, por tanto, creo que es un compromiso social y un compromiso de estar con los que menos tienen en momentos, además, difíciles. Y seguiremos con las áreas de regeneración urbana, unas áreas que hemos hecho nada menos que 13 en la provincia de Burgos en estos años, por una inversión de 64 millones de euros, y que ha permitido rehabilitar 2.700 y pico viviendas en Burgos. Ahora tenemos en marcha dos, que es la de Miranda de Ebro, donde estamos en la tercera fase de Entrevías, con una inversión de 2.900.000 euros, que beneficia 114 viviendas, y estamos con el famoso barrio San Cristóbal, donde vamos con la tercera fase también, con otras 125 viviendas y una inversión de 2.750.000 euros. Por tanto, un compromiso importante que se une, y ya con esto termino, por hablar de compromisos en materia de vivienda, a la recreación del chabolismo, donde estamos trabajando con el Ayuntamiento de Burgos, para acabar con ese núcleo chabolista del encuentro, que afecta a 39 familias. Ahí hay 62 menores, 138 personas, donde hemos hecho una colaboración con el Ayuntamiento, pero una colaboración que la Junta supone aportar 1.600.000 euros en cuatro años, 400.000 de los cuales este mismo año, para acabar con ese fenómeno, y en consecuencia, pues da dignidad en el acceso a la vivienda, que es lo que dice la Constitución, y que por tanto es un mandato económico-social, a los poderes públicos, y que aquí, en este caso, pues tanto la Diputación como la Junta encarnamos en este protocolo que firmamos, que deriva de uno que firmó el presidente de la Junta, en ese compromiso con el medio rural, que firmó con todas las diputaciones de Castilla y León en materia de vivienda, en materia de conectividad, en materia de población, y que estamos ahora ejecutando en concreto con eso. Así que, nada, encantado de estar aquí, alcaldes, que es una villa preciosa, en un día muy bonito, y siempre, desde luego, de la mano de la Diputación, con su presidente y vicepresidente, encantados porque tenemos el mismo objetivo, que es nuestros pueblos. Correcto.